Mira la tragedia de San Cristóbal, eso es la noticia de esta semana, la noticia que va a seguir todo este día, porque lamentablemente hay personas de los heridos que están en estado de gravedad. O sea que el número de víctimas lamentablemente pudiera incrementarse, porque ese tema de quemaduras, el que ha tenido familia que se ha quemado o que ha conocido de cerca un tema de una quemadura, sabe lo terrible que es y lo delicado que se torna el cuidado para una persona que se ha quemado. O sea, está expuesta a cualquier tipo de virus, a cualquier tipo de infección, es muy grave la situación. Por eso saludo los anuncios que ha hecho el gobierno de la República Dominicana de que se va a hacer cargo de la atención de esas personas, porque es terrible, sobre todo porque sabemos que ahí habían químicos, gases, no se sabe qué cosa fue exactamente que le quemó, no es lo mismo que te queme el fuego a que te queme un líquido. Entonces hay que darle mucho seguimiento a ese tema. Ya el fuego, escuché que el fuego ya se disipó, que ahora va a pasar el proceso de quitar escombros, de levantar aquello que hay ahí con sumo cuidado, porque no se sabe si se puede encontrar todavía cuerpos o restos de cuerpos. Y posteriormente habrá que demoler esas edificaciones. Demoler y cerrar los requesos eternos. Cerrar, demoler, no, cerrar esa cosa que había ahí, ¿verdad? Pero cerrar y demoler y reconstruir esa zona, porque es el centro de la ciudad. Ha sucedido en otras ocasiones que luego abren otra vez. Sí. Sí, sí. Entonces hay un tema ahí que investigar, porque se ha dicho que la alcaldía actual le había dado un ultimátum para que cerraran, se ha dicho también que la alcaldía anterior lo había cerrado, entonces hay que ver qué pasaba ahí directamente con esa fábrica, pero en lo que todos han coincidido era en que no tenía permisos. Entonces para un tema de fábrica sí hay que tener permisos del ayuntamiento, de medio ambiente, el tema es complejo. Bueno, yo como decía Wendy, hay que resaltar la asistencia rápida del gobierno para las personas afectadas ahí por la explosión, como es de esperarse siempre, para eso tenemos los gobiernos, para eso elegimos para que asistan a cualquier ciudadano en situación difícil, como esta sobre todo, una tragedia que ha costado la vida a 27 personas, 59 heridos según las estadísticas. Ahora la parte que viene y es muy importante es asistir de manera cercana a las personas que están internas en los hospitales para saber la vida a la mayor cantidad de personas que estén ahí. Sabemos que cuando una persona está en situación crítica no depende de tu voluntad, ¿verdad? y que también puede fallecer y que puede engrosar las estadísticas, pero hacer todo esfuerzo posible por salvar la vida a esas personas, como ha prometido el presidente de la República, ha dicho que no va a escatimar ningún esfuerzo ni recurso para asistir a la persona, tanto a los que están grave o internos recibiendo asistencia médica en los hospitales y clínicas, como a las personas afectadas de manera material, que se les destruyó su vivienda, que se les destruyó su negocio. De hecho, ha dicho que va a recurrir al fondo de contingencia de 594 millones, casi 600 millones de pesos que tiene el gobierno. Eso hay que resaltarlo, como también hay que resaltar a la decisión de la banca de asistir también a esa persona. Porque hay muchas personas que lo perdió todo, que tenían sus negocios, lo perdió. Otros que están por ahí en una cama recibiendo asistencia médica, que quizás tenían un préstamo y no lo podrán pagar. Entonces, es importante que cada sector pueda hacer el aporte necesario para que sea más llevadero para la gente que queda vivo. Ya el que falleció, lamentablemente falleció. Entonces, lo que hay que acompañar a la familia con asistencia psicológica, al igual que los heridos y los familiares de los heridos. Y hay que ver si necesitan también ayuda económica, José María, porque puede que el que haya perdido un familiar, ese familiar que perdió, era el sostén de esa casa. Sí, por eso te digo, toda la asistencia posible, ayuda económica, ayuda psicológica, psicológica, porque ahora queda el trauma, y también hacer una investigación profunda. El hecho de que el J2 vaya a investigar conjuntamente con los bomberos, eso es importante, porque hay que establecer la causa real de esa explosión. Como decía Wendy, ahí se había hecho un desalojo y hay una publicación de una invitación para el primer caso para la construcción de un parqueo público que se iba a hacer en la zona. Solo quedaba una sola persona por desalojar, que es, o era el dueño de la recicladora de plástico ahí en la zona. Entonces, hay que hacer una investigación profunda, a ver si fue realmente un tanque que estalló y provocó eso, o ver qué fue realmente lo que lo provocó, para a partir de ahí establecer consecuencias con relación a esto, sin descuidar, lógicamente, el acompañamiento, reitero, a los familiares de las víctimas, a los familiares de los heridos, y a todo el entorno, porque no solo sufrió el que está en el hospital, o el que murió, o el familiar del que murió, pero también el que sintió esa explosión, el que está en el entorno, que todavía debe estar en pánico. Y hay gente que no le causó nada en lo personal, en lo físico, y eso se le queda a la gente. Yo vi una imagen ahí que no quisiera verla jamás. Eso no es cuestión de dos o tres días, eso es cuestión de tiempo, y ojalá no lo politicen. Hay que decir el presidente, decir el presidente, no politicemos esto. No creo que se llegue ahí. No politicemos esto. Los políticos, por favor, que no traten de sacar ventaja en medio de la desgracia. Vamos a acompañar a la gente afectada para ver cómo poco a poco se logra la recuperación. El que lo haga, simple y llanamente, se le va a revertir. Yo estoy de acuerdo que eso lo politicen, pero de la manera que lo voy a explicar. De la manera correcta. De la manera correcta. Que usted, como precandidato, porque todavía son precandidatos, vaya y lleve agua, que lleve alimentos, que lleve... Yo estoy de acuerdo con eso. Se convierte en un oportunismo. Bueno, pero no importa. Pero es que se necesita. Se necesita de todo. Si es para ayudar, que lo politicen. El que todo el que vaya, el que pretendió gastar dinero en campaña, en San Cristóbal, no le va a quedar muy bien que usted empiece a hacer show, a poner pancarta y a poner ahora. Que usted decida, no hay más mítines. No hay más pancarta. Todo lo voy a poner para ayudar. Ustedes saben qué es lo que pasa. Que cuando hay una precampaña, todo se politiza. Y sobre todo, cuando tú tienes a un presidente que está buscando una reputación, también se politiza. Porque la gente a veces no sabe separar en cuándo está el presidente o cuándo está el precandidato que está buscando que se haga una ventaja política. Pero es el presidente de la república. Son los funcionarios que están ahí para resolver. Ahora, lo que no puede hacer el presidente es ponerse una gorra de su partido e ir ahí. Si el presidente está ahí, está el presidente. Es que los otros, si van a llevar algo, le ponen hasta su sello. Pero eso es lo que no deben de hacer. ¿Por qué yo digo que no deben ir? El senador de San Cristóbal es de otro partido. ¿Verdad? Sí. En San Cristóbal hay otras personas que aspiran a ser senadores o que aspiran a ser alcaldes. Debería de hacerse un pacto, un pacto entre ellos, de cero actividad política hasta tanto esa situación se solvente de la mejor manera. La mejor campaña que tú puedes hacer es ir a ayudar. Yo esperaría en Dios que aquí en algún momento los políticos su campaña sea el que lo hace mejor. ¿Tú sabes lo que es? Pero ojalá que sea esa la campaña. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con que los partidos, nuestros técnicos están en servicio. Usted se los manda sin gorra y sin nada. Eso es. Pero ayer se apareció Leonel Fernández que cuando entró ahí yo creía que era una caravana. Usted no vio cómo se apareció Leonel Fernández. No, así no. Ojalá Belmatino se aparezca así igual. Porque ¿sabes qué es lo que recomiendan a los técnicos o los especialistas en manejo de marketing a los candidatos? El escenario se va a quedar con él el presidente y el gobierno. Hay que aprovechar ese escenario. Eso es lo que plantean tras bambalinas. Vamos a decirlo claro aquí porque sabemos que lo que plantean se lo vamos a dejar solo a ellos. Y en el fondo tú los ves ahí. No estoy diciendo que el presidente Fernando lo hiciera, pero en el fondo eso es lo que les recomiendan cuando tú los ves ahí. Más que ayudar lo que están desayunando. Ahora, déjame decirte una cosa. Te genera animalizaciones. ¿Sabes qué pasa? Que también si el líder político no se acerca, mira que insensible ni fue por allá. Mira. También lo dicen. Lo dicen. Pero yo vi por ejemplo. si el presidente Fernández y Abel no van por ahí y los líderes políticos dicen mira se lo dejaron todo el gobierno no fueron ni a solidarizarse. Lo dicen también. Como quiera van a hablar pero que lleven algo. Miren, yo vi por ejemplo un gesto que siempre lo hace que no es buscando nada político que yo entiendo que deberían demularlo en la fundación del doctor Cruz Giminián. Había, estaba el mismo Cruz Giminián pero habían varios de los doctores de los jóvenes doctores de la fundación ¿con qué? Con una mesa de ayuda con un tema de mascarilla para el humo o con psicólogos con psicólogos con medicamentos vamos a hacer cosas como esa vamos a emular algo como eso pero hay que también hay aquí ayudar. Sí, el problema es que estamos en ya estamos en campaña hay alma que salva estamos en campaña es un país muy político extremadamente político o sea todos los temas y en todo el tiempo aunque no estemos en campaña siempre el tema político influye entonces ahora el problema es también yo creo que como dice Gustavo es bueno que todos se solidaricen porque se necesita ahora la se necesita ahora la ayuda de en este momento para San Cristóbal pero es siempre digo o sea el presidente de la república además de ser el presidente de la república resulta que a partir de hoy formalmente o desde hace tres días cuando se hizo el anuncio también es precandidato de su organización para las elecciones el próximo año dos mil veinticuatro la línea que divide al precandidato del presidente de la república es una línea que existe pero es prácticamente imaginaria por eso el gobierno insiste con sus funcionarios en hacer un buen uso de los recursos del estado en que no se vayan de boca en hacer en hacer en ser cautelosos al momento de asistir porque ahora todo puede malinterpretarse o sea cualquier institución que llegue ahora a ayudar a San Cristóbal o a cualquier otra demarcación la oposición va a estar ahora observando más de lo que lo hacía para acusar porque esa es su esa es la esa es ese va a ser su oficio ahora o sea estar observando para decir bueno me llevaron ayuda a San Cristóbal pero resulta que en San Cristóbal hay aspirantes a la alcaldía a la diputación al senado del partido oficial y también de la oposición entonces usted dirá bueno los que tienen que ir de entrada son las personas del gobierno que son los que están en el poder a ayudar pero de manera indirecta pueden verse como los como beneficiados observar siendo observados por la oposición de que pueden sacar algún provecho político entonces la línea es muy es muy fina hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace a partir de este momento no es que el gobierno deje de funcionar o que no haga lo que le corresponde hacer o que no salga en ayuda de las comunidades o en este caso de San Cristóbal que es el que nos ocupa de que no salga a ayudar sino que hay que hacerlo con mucha delicadeza para que la oposición no encuentre argumentos para acusar al gobierno de que se estarían aprovechando de una situación tan lamentable y catastrófica como esta el Banco Popular había anunciado un aporte de 30 millones de pesos para esta situación de San Cristóbal los 30 millones irían 20 una partida de 20 millones que será gestionada por la diócesis de la Iglesia Católica en Baní que comprende a San Cristóbal con Monseñor Víctor Masalles a la cabeza y otra partida de 10 millones que serán entregados a los directivos del Plan Estratégico de Desarrollo Provincial de San Cristóbal que está presidido por el señor José Francisco Martich para ser invertidos en iniciativas de recuperación y resiliencia en la en toda esta situación de San Cristóbal también el Banco de Reservas ya había anunciado para San Cristóbal o sea para la para las personas de San Cristóbal que tienen compromisos financieros con el Banco de Reservas ha anunciado un esquema de flexibilización que tienen ofreció unos números de teléfonos en las oficinas del Banco en San Cristóbal para que las personas llamen o se acerquen para explicarle en qué consiste la flexibilidad que se le va a estar dando a las personas de San Cristóbal a partir de esta tragedia ¡Gracias por ver!